Cantan los mirlos de Nicolás Su alegre campo al rayar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Si se despierta la amada mía Cantan alegres los ruiseñores Si se despierta la amada mía Hay quien pudiera rondar tu alcoba cuando parece que estás dormida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida Yo te recuerdo a cada momento Vivo a solas en mi amargura Yo no te aparto del pensamiento Eres la dueña de mis amores Yo no te aparto del pensamiento Eres la dueña de mis amores Ay quien pudiera rondar tu alcoba cuando parece que estás dormida Hay quien pudiera robarte un beso Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte Mujer querida